La preservación y el acceso a los documentos históricos de una cultura requieren de estrategias interdisciplinarias provenientes tanto de la conservación y restauración museológica como de la imagen digital, articulando un método sistémico tendiente a evitar y o minimizar el daño causado en el bien patrimonial. La elaboración de un sistema virtual de documentos constituye en la actualidad uno de los recursos más valiosos en el campo de la conservación preventiva y un factor esencial para la preservación y divulgación de dichos bienes. El diseño de procesos e instrumentos desarrollados para el relevamiento 2D sumamos la investigación fotogramétrica a los fines de configurar un registro documental que permita brindar toda la información que los materiales antiguos tienen para ofrecer. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.